Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Escudero y en el video de hoy les voy a traer algo nuevo que he dejado en mi página para ustedes, un nuevo regalo por haber alcanzado los 10.000 suscriptores hace como, no sé cuánto, 2-3 semanas, el mes pasado hemos llegado a los primeros 10.000 suscriptores, estoy muy contento por eso así que dije, no, bueno, esto no tiene que pasar por menos, tiene que haber algo que quede remarcado en la historia de haber, bueno, una celebración de mis primeros 10.000 suscriptores, gracias a todos ustedes y lo primero que se me ocurrió es, bueno, compartirles un poquitito de los sonidos que uso yo que me rodean constantemente en la música folclórica de aquí de Argentina así es que como hicimos muchísimas cosas con contact y como que hay gente que está quedando afuera de todo esto de los sonidos y los samples porque directamente no pueden actualizar su contact pues se me dio por hacer un pequeño, pequeñísimo, minúsculo plugin, un instrumento virtual, un VST que se llama Mate Piano, es el que está aquí primerito en mi página esto va a estar por uno o dos meses aquí en la sección de novedades se llama Mate Piano y hace referencia justamente al mate, a la bebida argentina el mate que se seba, que se toma justamente con eso, con el elemento este, el mate ¿por qué Mate Piano? porque el mate está lleno de tradición, el mate está lleno justamente también de folclore y bueno, los sonidos que traté de coleccionar aquí en este plugin son de pianos que se suelen utilizar en, bueno, en las canciones folclóricas de aquí de Argentina, llámese chamba chacarera lo que sea, lo más tradicional, bueno, traté de buscar los sonidos que se puedan acoplar a estos estilos y alguno que otro sonido más para que nos quede ahí estoy descargando mi super kind of de nuevo porque ese es el video que viene después hoy voy a grabar como tres videos más o menos pues el video de hoy entonces es mostrarles cómo lo descargan, cómo lo instalan y dónde lo encuentran y cómo suena así que primero se vienen aquí a mi página, está totalmente, como siempre, todos los elementos gratis aquí ahora aparece en la sección de novedades, de acá dos o tres meses, no lo sé, capaz que hayan otras cosas pero si no está en la sección de novedades, bueno, pueden ir a la parte de BST Plugins o Plugins que aquí, bueno, hoy aparece también primerito, pero seguramente va a ir apareciendo a medida que vayan apareciendo más plugins, pues más abajo, como me ha pasado con todos los demás plugins que he hecho bueno, pues van quedando más abajo en la lista de plugins pero este, en este caso, el que nos convoca es el Mate Piano entonces le van a dar a descargar, obviamente va a tirar un poco de publicidad y le van a dar a saltar la publicidad, donde los va a llevar a Mega y van a poder descargar esto, porque me parece muy importante este plugin y hace la gran diferencia con todos los demás es que marca una nueva manera de trabajar y de presentarles los plugins que hago porque en este caso, 2019 ya, hay muy pocas máquinas que están trabajando a 32 bits y yo todos los plugins que he hecho los he hecho a 32 bits para que puedan, obviamente, entrar en todas las computadoras que, bueno, de los amigos que todavía no se han podido actualizar a 64 y tengan una máquina mucho mejor pero ahora he decidido dar todas las versiones con las que puedo exportar los plugins y son plugin BST para Windows de 64 y 32 bits y también tengo para Mac en Audio Unit y BST Mac así es que cualquiera de las plataformas que tengas yo creo que con esto agotamos todas las plataformas para utilizar los plugins y si son usuarios de Pro Tools y tienen AAX para trabajarlos pues ya les he mostrado el video de cómo convertir estos plugins de BST a AAX si quieren, también les dejo acá en la tarjetita ese video para que aprendan a convertir los plugins BST a plugins de Pro Tools en el caso de Windows pues luego eligen la versión que quieren y listo, lo descargan una vez que lo descompriman les va a quedar en este caso estoy por instalar el de 32 bits le va a quedar este archivo de instalación que dice matepianox86 en este caso y le vamos a dar a ejecutar como administrador porque siempre que se instalen cosas hay que darle como administrador para que tenga los permisos de instalar todos los elementos en las carpetas que corresponden le vamos a elegir el idioma, en este caso español, inglés y portugués les va a pedir una contraseña y esto es de aquí para todos la contraseña de instalación que siempre voy a dejar en mis plugins es B. Rodrigo Escudero no son números, no es un código es simplemente el nombre de mi página o de mi canal B. Rodrigo Escudero le damos a siguiente y le damos a instalar esto por defecto lo va a dejar en la carpeta de 32 bits y el de 64 por defecto en la carpeta que supone de 64 bits pero igual lo pueden mover a la carpeta que ustedes deseen finalizar y listo en el caso de la aplicación de 64 pues pueden elegir a donde va a ir a parar este plugin bien entonces ya tienen ahí para editar el lugar y si no bueno le dan a siguiente siguiente y lo instalan de todas maneras ahora vamos a abrir un DAW para probar que tal es este piano yo voy a utilizar el Reaper como siempre no sé en que momento me volví usuario de Reaper pero está genial pues bueno ahora decirles que como estoy grabando el DAW bajé el tema del controlador de audio al Direct Sound para que me permita grabar el video y a la vez grabaré el audio así que puede que haya una pequeña latencia en el modo de reproducción pero lo que queremos es probar más que nada los sonidos pues esto es el plugin del Mate Piano tiene básicamente controles mínimos para que solamente lo operen escuchen los sonidos y listo tiene un volumen, un release por el que no todos tienen el pedal de sustain y es importante tener cierta liberación en el piano y un control de reverb mínimo y después tiene estos dos botones para ir pasando los presets vamos a escuchar el primer preset como un piano bastante antiguo bastante vamos con otro preset en este caso tenemos este piano aún más sé como un piano más agresivo lo estoy utilizando mucho para las chacareras así bien me mata la latencia y después tengo este otro piano que también es medio fuertecito pero que no tiene tanto cuerpo después no podía faltar un piano eléctrico con mucha sensibilidad y expresión por ahí, por ahí depende en un momento se me ocurre meter eso también así que y tengo también un piano eléctrico un poquito más agresivo por ahí para unas ambas carperas algo raro ahí bueno, esta también muy bien amigos pues eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado este pequeño regalo un agradecimiento a los primeros 10.000 suscriptores a este canal y quiero que sepan que siempre va a ser así cada vez que empiece a recibir esas grandes suscripciones de parte suya pues van a ver muchos regalos totalmente gratuitos para ustedes para que sigan teniendo herramientas para trabajar déjenme en los comentarios si quieren más sonidos del folclore argentino en versión de plugins en versión de contact para que ustedes puedan seguir haciendo sus producciones poder seguir tocando en vivo y tengan el mejor material posible para hacerlo y de manera libre de manera gratuita no dejen de pasarse por mi página para terminar de descargar todo el demás contenido gratuito que tengo para todos ustedes y así puedan hacer las mejores producciones musicales con estas herramientas sígueme en mi instagram para que te enteres de todas las novedades que hay sobre el canal sobre los plugins sobre toda la informática y la música pues sígueme en instagram que ahí cuelgo todo y de paso me dejas un mensaje y ya sabes si te gustó este video lo compartes te suscribes le das like activas la campanita de notificaciones para que te llegue una cada vez que haga un nuevo video con una de estas nuevas cosas para la producción musical pues sin nada más que decir me despido de todos ustedes mi nombre es Rodrigo Escudero y hasta el próximo video chao chao chau 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 chau